Para el asesinato quieren usar venenos o bolquetas llenas de explosivos a mi paso, francotiradores. Para tumbar al gobierno buscan un golpe parlamentario. Usted habrá visto hoy, ayer y en todos estos días y meses noticieros por la televisión o por la radio que casi todos se dedican en todo momento a atacar mi persona, mi familia, la figura del presidente y el gobierno. Algunos de ustedes las creerán, otros verán y oirán con desconfianza, otros y otras no miran los noticieros ya. Pero nunca un presidente estuvo bajo tanta sevicia y perfidia. Por eso hablo desde las redes y por este medio. Esa insultadera y grosería diaria se debe básicamente a que los propietarios de esos medios, las personas más ricas de Colombia no están de acuerdo con las políticas que implementa mi gobierno ni con las reformas que propongo. En lugar de argumentar de frente y debatir, usan sus medios para la bajeza, el insulto a mi persona y a mi familia. Qué bien que salieran al debate. El debate de frente ha sido mi costumbre. Y debe ser una costumbre de la sociedad. En muchas regiones de Colombia, cuando un pobre se enfrenta a otro pobre, cuando un joven negro se enfrenta a otro joven negro, siempre hay que recordar que en vez de matar, hay que hablar. Algunos, ojalá cada vez menos, como Olmedo, piensan es en robar. El robo en el Estado se acabará si vigilamos más. Si no vendemos el voto, oiga. Si nos damos cuenta que lo que debemos hacer en la vida es como ayudar y no sólo cómo ganar más dinero. Ayudar y no sólo ganar. En cada política o reforma diferente, se tocan hoy intereses de gente muy privilegiada, muy poderosa. Si busco que más tierra llegue al campesino, esa tierra está en manos de grandes latifundistas improductivos que se oponen. Si busco más crédito a los pequeños y medianos empresarios, a la mujer, al joven, ese crédito ya está concentrado en grandes fortunas. Si quiero más salud y educación de calidad para la mayoría de la gente, resulta que la salud y la educación están privatizadas. Y son simples negocios, en donde sólo si usted tiene dinero para darles, usted tiene atención. El dinero público que se entrega por billones, pasa a estos negocios y se fuma. Por eso hemos llegado a ser una de las sociedades más desiguales del mundo y de esa desigualdad surgen nuestros principales problemas, la violencia, la inseguridad y el narcotráfico. Cuando ustedes votaron por mí, fue para cambiar eso. En el camino del cambio aparecen poderes inmensos, estatales, sociales o políticos tratando de impedirlo. Nos acorralan a veces, nos amenazan, nos derrumban decretos, paralizan por meses los proyectos de ley, pero insistimos y avanzamos. Las reformas y las políticas públicas que implementamos han llevado a un grupo poderoso y sectario a pensar en malmicidios, en la sangre. Hoy denunciados hasta por el mismo embajador de los Estados Unidos en Colombia, cuando decían por ahí que era que Petro estaba loco o paranoico. Están buscando con artificios y manipulaciones jurídicas tumbar al presidente elegido por voto popular de las y los colombianos. Para el asesinato quieren usar venenos o bolquetas llenas de explosivos a mi paso, francotiradores. Para tumbar al gobierno buscan un golpe parlamentario, una votación en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes que anule al pueblo el voto del pueblo. ¿No les gusta que estemos construyendo equidad social e incantando centenares de toneladas de cocaína? ¿Saben que apuntamos al centro del corazón de la mafia y del privilegio injusto? Por eso hablan mal de mí todos los días en estos canales, cuyo espectro es de todo el pueblo colombiano. La gente que apoya el cambio sale por decenas de miles a las calles y llenan las plazas. Se abisman ciertas personas con dinero al ver que a pesar de sus mentiras de todos los días, de sus encuestas engañosas, la gente sale con la esperanza en la mano a apoyar a este gobierno. No echan para atrás, no retroceden, no se quedan en su casa. La esperanza es su bandera. Nuestra bandera es la bandera de la vida. Millones de personas no permitirán el golpe de las corbatas. Y por eso, porque conozco a mi pueblo y la historia de Colombia, le digo a esas corbatas, no sean ignorantes, no violenten el país. Es el momento de hablar sin rodilleras. No es matar, es hablar. En cada soldado de la patria veo un muchacho del pueblo que necesita estudiar y vivir con plenitud. Un soldado y un patrullero que quieren tener novia, hijos, un hogar feliz, un estudio y un saber. A esos soldados les digo que su presidente les ordena no levantar su arma contra el pueblo. Ayudar al humilde porque puede ser su padre o su madre, su hermana. Fundirse en el corazón del pueblo porque son su mayor defensa. Un soldado de la patria es un soldado del pueblo, un guerrero de la vida. La juventud no se divide en uniformada y civil. es una sola juventud que debe alistarse a recibir el país de nuestras manos. Ojalá un país mejor. En Colombia se intentan suicidar 5.000 jóvenes al año. Eso es la mayor demostración de nuestro desastre social, de la pobreza y la desigualdad. No quiero una juventud para la muerte. Uniformada o no, quiero que este gobierno abra las oportunidades del vivir para todas y todos. La vida es bella y hasta el último minuto hay que adorarla y guerrearla con amor a los demás. Una lucha por la naturaleza, una lucha por la vida nos espera a todas y a todos. No quiero este desenlace que propone el cartel de las corbatas. Hace 35 años firmamos la paz. Y paz es lo que quiero para el país. Hay tres alternativas para Colombia. Volver al fusilamiento de miles de jóvenes, centenares de masacres y sangre por doquier. O imponer los cambios a la fuerza. O lograr la paz dialogando y logrando que los cambios que necesita el pueblo se hagan de forma dialogada y tranquila. Yo prefiero la última opción. Y por eso he convocado hace dos años a un acuerdo nacional. Mientras gentes poderosas buscan lo peor, tumbarme o matarme, como dicen, nosotros tendemos la mano y les decimos que no repitan la historia trágica de Colombia. Nos merecemos otra historia y otra suerte. Gracias.